Música Además, tenemos 10 mensajes dentro de las guías alimentarias argentinas. Si nosotros los llevamos a nuestra realidad, vamos a tener una alimentación saludable. Les voy a nombrar cada uno de estos mensajes. En el mensaje número 1, tenemos que incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. En el mensaje número 2, nos habla de que tenemos que tomar 8 vasos de agua diario, es decir, 8 vasos de agua todos los días. En el mensaje número 3, tenemos que consumir 5 frutas y o verduras por día. Esto es fundamental porque de esta forma vamos a variar el tipo y los colores y vamos a consumir una variedad de vitaminas y minerales aptas para mi cuerpo, para mi organismo. El mensaje número 4, es reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. El mensaje número 5, limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal. En el mensaje número 6, vamos a observar que debemos consumir diariamente leche, yogur o quesos preferentemente descremados. En el mensaje número 7, nos está diciendo que tenemos que consumir carnes quitándole la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. En el mensaje número 8, tenemos que consumir legumbres de todos los tipos, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca. En el mensaje número 9, nos habla de que tenemos que consumir aceites crudos, condimentos, frutas secas y semillas. Y en el mensaje número 10, nos habla del consumo de bebidas alcohólicas responsable, donde los niños, adolescentes y embarazadas deberían evitarlo. Evitar y además evitarlo siempre al conducir. Y por último, no podemos dejar de olvidarnos del agua. El agua está en el centro de la gráfica. Es fundamental para la alimentación de todos nosotros. Las guías alimentarias argentinas nos hablan de que debemos consumir 8 vasos de agua diario. Fíjense qué importante es que esos 8 vasos los podamos distribuir durante todo el día. Lo ideal es que el agua la podamos consumir desde que nos levantamos a la mañana hasta las 4, 6 o 8 de la noche. Evitarla consumir en exceso en la cena. Así que a tomar agua. Estos son los 10 mensajes que nos expresan las guías alimentarias argentinas. Se los dejo para que traten de llevarlo a cabo, para que trabajemos sobre estos 10 consejos y dentro de nuestras posibilidades tratemos de incorporarlo. Nos estamos viendo en las próximas emisiones. Les pido que se suscriban a mi canal, que le den un like, que activen la campanita y de esta forma nos estamos cuidando entre todos. Adiós.